En este video vamos a hablar brevemente sobre la biografía de la filósofa llamada Alice Bailey. Como es bien sabido, la señora Bailey era alumna de la sociedad teosófica. Esta sociedad fue fundada por la señora y filósofa rusa Elena Blavatsky, quien escribió muchísimos libros, entre ellos el famoso libro llamado La Doctrina Secreta. Que pretende hacer una síntesis de todas las religiones y las ciencias del mundo. Ella hace una historia comparada de las grandes religiones del mundo y da las claves para la decodificación de todos los libros sagrados. Entre estas claves figura la teosófica, la teológica, la cosmológica, la antropológica, la iniciática, la geométrica, la cosmológica, etc. Así que la señora Bailey estudió todas estas ciencias que se derivan principalmente de varias filosofías orientales, sobre todo de la India. Para el efecto vamos a seguir una bibliografía de la revista titulada Año Cero, que presentó en uno de sus artículos una biografía de la señora Bailey. Para muchos esoteristas, dice la revista, existe una jerarquía espiritual de maestros con Cristo a la cabeza. Ellos dirigen desde el principio de los tiempos nuestra evolución. Y según Alice Bailey, fallecida hace más de 50 años, uno de los canales más importantes que en el siglo pasado han asegurado estar en contacto con estos guías, esta hermandad oculta inició en 1900 un movimiento de acercamiento a la humanidad con el compósito de entrenarla para el advenimiento inminente de una nueva religión, una religión mundial. Esta ciencia espiritual que debería asumir y sustituir a las viejas confesiones es uno de los grandes signos de la nueva era de Acuario. Y dice así la revista, La señora Alice Bailey, 1880-1949, es considerada por muchos como la líder espiritual de la nueva era, y su legado cobra más actualidad que nunca. Por un lado, continúa atrayendo el interés mayoritario del público, por su profundidad y riqueza de ideas, y por la cosmología global que escribió en más de 20 libros y durante más de 30 años al dictador del tibetano, que es un miembro de la jerarquía invisible, que como la hermandad de los Rosacruces, o la fraternidad o gran logia blanca de otras órdenes iniciáticas, o jefes secretos de la Golden Dawn, dirige desde tiempos remotos la evolución espiritual de la humanidad. Por otro, sigue vivo el trabajo de que Bailey inició a fundar la Escuela Arcana en 1923, bajo los auspicios de otro maestro que la visitaba desde su infancia, que es Kutumi, cuyo propósito, según ha declarado a esta revista, su precedente actual, Sarah McKenzie, es enseñar a muchos discípulos a que colaboren con los servidores del mundo. Estos, pues, son hombres y mujeres que no tienen por qué pertenecer a una escuela esotérica determinada, ni a una u otra religión determinada o partido, pero que trabajan para consolidar el espíritu de fraternidad entre los pueblos y son, aún sin saberlo, el canal de las jerarquías para traer a la Tierra una nueva religión, algo que se supone ocurrirá en el transcurso del siglo XXI. Así que decreerá este maestro de sabiduría, que habla a través de Bailey, a principios del siglo XXI, la humanidad, evolucionada ya física, emocional y mentalmente, gracias al trabajo precursor de las escuelas del pasado y presente, que han sido revelando los misterios arcanos, estará madura para recibir la enseñanza de una verdadera escuela iniciática, así que libre de pronunciamientos dogmáticos. Gracias a nuevas enseñanzas, los seres humanos podrán penetrar al fin en los secretos de la iniciación, divulgados hasta ahora sólo mediante símbolos. Comenzarán a aprender cómo se produce la fusión de la personalidad y el alma, algo que les permitirá manejar correctamente las energías o fuerzas cósmicas, y desarrollar su intuición para aplicar con eficacia a las situaciones mundiales los planes de la jerarquía, que en definitiva sólo pretende guardarnos en la senda de retorno hacia nuestra esencia divina. Las revelaciones del tibetano, en opinión de Johan Climo, investigador del fenómeno de la canalización, en el extenso panorama de entidades, ya sean extraterrestres, espíritus, ángeles, maestros elevados, Jesucristo, etc., que se han comunicado, supuestamente, en el siglo XX con los humanos, las revelaciones hechas a Alice Bailey por el famoso tibetano son las más claras y las más serias. Así se presenta a sí mismo la entidad en el tratado cósmico del fuego. Dice el siguiente, dice, Soy un hermano vuestro que ha llegado un poco más lejos y ha adquirido mayores responsabilidades, alguien que ha luchado por conseguir mayor luz y ahora debe transmitirla. Mi tarea consiste en difundir el conocimiento de la sabiduría eterna allí donde pueda encontrar una respuesta. A vosotros corresponde serse horarios de su verdad a través del aprendizaje adecuado y del ejercicio de la intuición. Lo cierto es que las primeras noticias de este maestro, conocido también como Dual Kul, llegaron a finales del siglo XX de la mano de la fundadora de la sociedad teosófica, la rusa Elena Blavatsky, 1831-1891, que dijo haber sido elegida para difundir la existencia de una hermandad secreta formada por entidades sobrehumanas, dotadas de poderes psíquicos que tendrían su centro de operaciones cerca del ultramundano Himalaya y que guían sutilmente el destino de los hombres. Aseguró haberlos visto cara a cara ya que estos seres pueden encarnar físicamente si lo desean. Curiosamente, y a pesar de que Blavatsky ha sido acusada indebidamente de demasiada inventiva, unos dibujos de los rostros de los maestros realizados con sus descripciones permitieron a otras personas reconocer al tibetano como su propio guía espiritual. Entre ellas, algunas tan célebres como el italiano Roberto Asaghioli, padre de la psicosíntesis, una terapia transpersonal o espiritual cuyos principios, según él mismo ha confesado, le inspiró el tibetano. Así que Ailis Bailey era ya una teósofa muy activa cuando en 1915 y gracias a esos mismos dibujos que vio en el santuario de la logia de la sociedad teosófica que tenían en Group Pacific, California, descubrió también que otro gran maestro de Blavatsky, Kutumí, era el hombre del turbante que la había visitado por primera vez cuando tenía apenas 15 años y que se mantuvo en conjunto y en contacto con ella desde entonces, a intervalos de 7 años. Él fue el primero en decirle como escribe en su autobiografía inconclusa que debía realizar un trabajo en el mundo y que ello implicaba cambiar considerablemente su disposición, tenía que dejar de ser una criatura desagradable y obtener cierta medida de autocontrol. A partir de 1915 en que supo que era un maestro ascendido, sus contactos se hicieron más frecuentes, fue Kutumí quien le animó a ser el canal del tibetano. Canalización de los maestros En noviembre de 1919 recién casada con su segundo marido y estrecho colaborador Foster Bailey, Alice tuvo su primer encuentro con este maestro. Necesitaba reflexionar y se sentó sola en una colina cercana a su casa. De pronto me sentí alterada, dice, preste atención y oí lo que me pareció una clara nota musical emitida desde el cielo resonando en la colina y dentro de mí. Entonces escuchó estas palabras pronunciadas por un ser invisible. Deben escribirse ciertos libros para el público. Tú puedes transmitirlos. ¿Lo harás? Bailey contestó, no, de ninguna manera. No soy una vulgar psíquica y no quiero quedar atrapada en el psiquismo. Sin embargo, en el mes siguiente comenzó a escribir la Iniciación Humana y Solar, obra que le fue revelada mediante claridad audiencia, telepatía, visión clarividente y viajes astrales y en la que se ponía el énfasis en la realidad de la jerarquía y se describen entre otras cosas los diferentes planos de existencia físico, etérico, astral, mental, causal, etcétera, habitados por diferentes series. Y así continuó a lo largo de 20 libros más, desgranando lentamente una cosmogonía cuya teoría central sostiene que el universo ha sido diseñado de acuerdo a un plan para la gloria de Dios y que una jerarquía de seres espirituales, la misma en oriente que en occidente, con Cristo a la cabeza, es responsable del desarrollo de ese plan en la Tierra. Como la doctrina secreta de Blavatsky, la obra de Bailey también afirma que en el transcurso de nuestra evolución estamos sujetos a dos leyes universales fundamentales. La del renacimiento que implica la reencarnación y la de causa y efecto que es el karma y que supone cosecharlo sembrado en vidas anteriores. Si Bailey, quien siempre aseguró que su trabajo en nada se parecía a la escritura automática, recibió tanta información, fue en palabras del propio tibetano para familiarizar al público con la existencia de la verdadera naturaleza de los maestros de sabiduría y contrarrestar la impresión errónea dejada por algunos teósofos de los que Bailey acabó distanciándose. Así que con notable lucidez respecto a la naturaleza del magisterio que se le había encomendado comunicar, escribió lo siguiente Los maestros no dan órdenes a sus seguidores ni señalan a nadie como la encarnación de un personaje de suprema importancia. Simplemente trabajan en muchas organizaciones por medio de sus discípulos, pero no exigen la total obediencia de los miembros ni excluyen de las enseñanzas a quienes están en desacuerdo con las actividades de la organización. Tampoco son antagonistas de otros grupos que trabajan con distintos maestros, declaró. Así que enemiga de fanatismos, Bailey tenía la convicción de que en el mundo había lugar para varios cientos de escuelas esotéricas verdaderas y todas pueden colaborar complementándose unas con otras. Para mayor información sobre algunas obras de Ali Bailey traducidas al español son las siguientes La Iniciación Humana y Solar La Reaparición de Cristo La Educación en la Nueva Era El Tratado sobre los Siete Rayos Autobiografía Inconclusa Del Intelecto a la Intuición Tratado de Magia Blanca etc. etc. Así que pues que esta es una breve biografía de una de las teósofas más interesantes que han existido en Europa y que se recomienda actualmente la lectura de su libro.